¡Piñata de Villas! Un círculo grande. Aquí me dice dónde está la mamá. Por favor, aquí de la familia. Se ha cabido cantidad de fotos tan bonitas. Y lo que me gusta es que la familia se lleve un recuerdo más precioso. Por favor, parecida. Hacemos un círculo, Mario. Acá de la mano todos los niños. La mamá, un círculo de la familia. ¿Dónde está la mamá? Sí, pero aquí me dice que no. Porque me decíamos que no lo queden. Sí, hubo una tía, pero no antes de la familia. No me acuerdo, mamá le adviría a la escuela que me da casi la ucina de la mamá. Sí. Muy bien, hacemos un círculo grande, hacemos un círculo grande, y todo esto se trata de un círculo grande, vamos a romper la piñata, 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 1, 1, 2, 3, 4 y 5, ay que paso, ayúdenme ahí, apoye., ayúdenme, muy bien, muy bien, muy bien, ¡Millana de niños! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Pues todo pasa! ¡Vamos! ¡A rompernos piñatas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro y cinco! ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la chica! ¡Ríe de la piñata! ¡Vamos a la chica! ¡Gracias!